Bueno, a ver, este nivel que se llama Optimum Prime, no mentira, así que vamos a darle a ver qué onda, porque ya esta es la segunda práctica que hago al día de hoy, y la verdad que me ha tocado 20 intentos la primera práctica de hoy, la verdad, así que vamos a darle a ver qué onda. ¡Gracias! Me acabo de irme a la mierda, te lo juro, de verdad, me acabo de irme a la mi... me fui a la mismísima mierda, boludo, por favor. Es que, ¿qué es esto? La verdad, es un bug. Ah, al final es súper sencillo, la verdad. No hay nada de otro mundo ahí, al final, la verdad. Pero la parte de droga ahí cuesta, eh. Ahí cuesta, y es 6, menos de 4 intentos. Vamos a darle a ver qué onda. O sea, el inicio, el inicio y el pre-drop, es como un... hardware 7, en 6, en 8, me parece, eh. En mi opinión. Porque parece uno de los niveles más fáciles, literalmente. Después del drop ya es otra cosa, como un inicio y 9, más o menos. Loco, esos bloques, esos bloques, no son dañables. O sea, me refiero que no te lastiman, a eso me refiero. Por si no me entendieron. No sé si soy tonto... O lo tonto... Me viene cuando juega un demo, no entiendo. Literal, soy un tonto. ¿Por qué salto? 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 Mira, en práctica lo hago perfectamente bien. De modo normal, me convierto en un cagado tremendo, literalmente. Bettingal, 300, 500, 400, 500, 400, 500, 500, 500, 60, 000, 500, 500 o 500, 500. El UFO está ahí, eh. Ojito. que ya sabía que iba a fallar ahí es que es bastante obvio esta transición es horrorosa como se te ocurre poner un UFO en medio de un drop o sea donde comienza el drop encima con las cosas tan estrechas no me jodas es una transición super mala me tiene que estar jodiendo esa sierra casi me la pisa por el orto es que no sé si tengo que dejar un poquito más el UFO o reacciona en el momento a ver voy a hacer otra práctica da mierda voy a hacer otra práctica solamente tengo 47% del nivel o sea ni lo he hecho bastante lejos no me jodas a ver voy a dejarlo ahí vale tengo que esperar un poquito más ahí nada más ok me ha costado menos me ha costado menos esta práctica eh la verdad 7 intentos hay parte del drop que no son sencillos tenes que concentrarte bien vale eso fue bastante justo podría decir increíble increíble mira me traté de hacer un steam flight de locote y casi llego al 69 menos mal que no era el 69 pero era el acceso por eso no empezamos a fallar ahí no empezamos a fallar ahí por favor por favor no jodamos ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Me voló la cabeza eso, no entiendo Pensé que era un secret way O sea, digo, no Este animal tiene un secret way No me jodas Y me he muerto en el final Del cubo final Porque era pequeño Me acabé de esquipear todo el puto gameplay Para llegar ahí Y siendo cubo pequeño Me quedo en la puta, loco Dios mío Ocho A ver Muchos bugs En la parte De la bola Y el spider del otro final O sea O sea Antes de terminar el droga Eso me refiero ¡Gracias! 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 y 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 ya está ay joder me cago la puta como me ha costado hijo de puta afk quedate afk pelotudo 166 dios si definitivamente el demo primero es la estrella si muy bien cuatro demos mas pero loco estoy desayunando demos estoy almorzando demos y estoy cenando demos y pero loco esto es increíble osea en que puto momento me estoy dedicando a pasarme puro demon puro y si demon osea osea porque son fáciles que la venden ya está así que nada chicos espero que les haya gustado este video loco 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 y 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